Hola a todos y bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a hacer sirope de caramelo, una receta muy fácil y rápida. Los ingredientes que vamos a necesitar para unos 200 ml de sirope son 100 ml de nata para montar 50 gramos de mantequilla 100 gramos de azúcar glas Y un poco de sal Lo primero que vamos a hacer es echar en un cazo la mantequilla Y el azúcar glas Y lo dejamos hervir a fuego lento Dándole vueltas de vez en cuando A continuación añadimos un poco de sal Y removemos Más tarde incorporamos la nata Y dejamos que se haga hasta que el sirope esté espeso y adquiera el color natural del caramelo Debemos remover cada cierto tiempo Una vez tengamos el color del caramelo Apartamos y dejamos enfriar El sirope se conserva en la nevera o frigorífico en un bote cerrado Se recomienda consumir a lo largo de una semana Los crepes están deliciosos con este sirope No dudes en probarlo Y ya estaría nuestro sirope de caramelo Espero que les haya gustado No olviden suscribirse para no perderse ninguna receta Si hacen alguna receta de mi canal No olviden mandármela por correo Para subirla a mis redes sociales Lo tienen en la cajita de información Hasta el sábado